Hola amigos, realmente es impresentable como esta gente que se apoderó de los dineros a través de las fundaciones, de la ONG, hacía todo. Por ejemplo, ahora les voy a contar lo que pasó con la dueña de la ONG Red Cultivarte. Dense cuenta que ella lo que hizo fue, se contrató a sí misma, con dineros públicos, pese a que existe al respecto una prohibición. Sin embargo, ella omitió todo eso, le dio absolutamente lo mismo y dijo, total, estamos en un gobierno donde la corruptela abunda, donde cada uno se salva como puede. Así que se contrató ella misma, la Lola esta. Ella misma se contrató y decidió, dijo, bueno, ¿cuánto me pago? Me voy a pagar 1,5 millones de pesos mensuales. Eso fue lo que recibió la dueña de la ONG Red Cultivarte luego de que fuera contratada por ella misma para dirigir un proyecto financiado por el gobierno regional del Bío Bío. En su contrato ella firma dos veces, como contratadora y como contratada. Primero, como entonces esta cuestión ya, aquí ya se rompió todo tipo de vergüenza. Por lo tanto, la fiscalía indaga desde julio los movimientos de la institución tras un primer reportaje publicado por la radio Bío Bío. Así que finalmente, esta es la figura. La dueña de la ONG Red Cultivarte, Elizabeth Villanueva, se contrató a sí mismo con dineros públicos provenientes del gobierno regional del Bío Bío, en calidad de encargada de una cuestionada iniciativa que hoy es indagada por el Ministerio Público, tal como revelara el medio de este Bío Bío. Por lo tanto, a principios de julio de 2023, se trata del proyecto de cuidado integral e inclusivo a adultos mayores vulnerables de Coronel. Pura figura, jamás se preocuparon de los adultos mayores vulnerables a la chapa para atraer y recaudar los fondos. Liderado precisamente por esta señora Elizabeth Villanueva, quien es esposa de Carlos Chamorro, ejecutivo de la corporación Desarrolla Bío Bío del GORE, del gobierno regional, y cuñada del alcalde de esa comuna, Boris Chamorro, que decía que está metido hasta la pared de la completo, está metido hasta el gato, el gato debe haber sido el encargado de adquisiciones, no sé. De acuerdo a los nuevos antecedentes tenidos a la vista por algunos medios, en Concepción, esta persona se autocontrató para prestar el servicio de coordinadora general del proyecto y desempeñar funciones como la supervisión, planificación, seguimiento y coordinación de la iniciativa adjudicada. Es decir, iba ella misma a supervisar cómo se le pagaba su platita, cómo recibía su plata, porque al final esta plata la recibieron y con esa plata esta persona se empezó a pagar su sueldo. En total, la señora, comilla, Villanueva, emitió tres facturas a su propia ONG por 1,5 millones mensuales. Ocurrió en enero, abril, mayo y mayo del 2023 por servicios profesionales de cuidados de adultos mayores bajo el giro de servicio prestado por periodistas independientes. O sea, supuestamente, supuestamente estaban preocupados los adultos mayores y el giro era servicio prestado por periodistas independientes. ¿Y qué le enseñaban a los caballeros y a las señoras a leer las noticias? No, pues esa era la chapa solamente. Según información recopilada, las irregularidades fueron detectadas por el entonces jefe de División del Desarrollo Social y Humano del Gobierno Regional, Simón Acuña, cuando el caso Fundaciones ya había estallado. Cuando ya estalló ahí empezaron a aparecer todos estos ratones para salvarse de ellos mismos y empezaron a decir, no, nosotros denunciamos. Vía memorándum, el fechado del 2 de agosto de este año, el funcionario solicitó un pronunciamiento jurídico a la contraparte técnica del proyecto para explicar los pagos percibidos por la periodista. Bueno, y yo digo, antes de que estallara el escándalo, el escándalo de las fundaciones, finalmente, ¿esta gente había ejercido un rol fiscalizador? No. Entonces, cuando estalló esto, y toda la gente supo lo que estaba pasando, cómo estaban robándose la plata del Estado en carrería, estas fundaciones, estas ONG, entonces algunos, tal vez los que no estaban tan involucrados, los que estaban haciendo vista gorda, dijeron, oye, no, o sea, es que acá esto va a ser un efecto dominó, van a empezar a caer todo y también van a empezar, vamos a empezar a caer lo que no supervisamos, por eso, ahora sí hay que supervisar, al parecer, eso fue lo que hizo esta gente. En su escrito de una plana, Acuña invoca una resolución exenta del gore que en su punto número 10, proviene expresamente el pago de honorarios a directivos de la entidad ejecutora. En ese caso, la ONG Red Cultivarte, cultivarte los bolsillos de esta señora, al parecer, por concepto de representaciones, ejecución de programas, coordinación y administración, todo ello en vista de que se trata de una entidad precisamente sin fines de lucro. Sí, claro, o sea, y con toda la plata que se llenaron estas personas no era lucro, recibía un millón y medio al mes, por el otro lado tenemos a esta, a esta sinvergüenza que se compraba esta ropa interior con la plata y eso no era lucro, al parecer. Además de los pagos en favor de esta señora, que era, ¿cuánto se llamaba? Elizabeth Villanueva, claro. Aparte de los pagos en favor de la señora Elizabeth Villanueva, la ONG también rindió otros gastos que llaman la atención. El presupuesto de difusión y la compra de 180 vales de gas para un establecimiento de larga estadía para adultos mayores. En el primer ítem pasó por caja 9 millones por gastos relacionados con publicidad, asociados al lanzamiento del cierre y la iniciativa, es decir, para cerrar la iniciativa esta gastaron 9 millones de pesos a los bolsillos, no es así de, me imagino que esta señora Villanueva, seguramente. También se supone que compraron 154 balones de 15 kilos, 24 y 45 kilos a Lipi Gas, misma empresa a la que recurrió el alcalde Boris Chamorro para su proyecto Muni Gas. Voy a sacar la corrupción, pero es realmente asquerosa. Según argumentaron ante el Gore, la ONG entregó los tickets al ELEAM, estos nombres raros que les ponen así como para emborrachar, como se hacía comúnmente la verdiz al parecer. Misericordia cristiana de Coronel, sin embargo, la compra... Misericordia cristiana para quién, eso es falso, o sea, la única misericordia que estaban aplicando acá era llenarse los bolsillos de plata. Sin embargo, la compra de abuelos de gas nunca estuvo en el presupuesto original cuando la fundación postuló al proyecto. Esto incluso podría ser motivo de la desaprobación del gasto, ya que la misma resolución invocada por Acuña estipula que tampoco se financiarán los gastos que no fueron aprobados en este programa. Bueno, ya más o menos nos quedó clara la figura. ¿Para qué seguir dándole? Finalmente, nos vamos a quedar con esto. Dueña de la ONG Red Cultivarte, se contrató a sí misma con dineros públicos pese a la prohibición y se pagaba ella misma 1,5 millones de pesos mensuales, por lo tanto, firmó como contratadora, por así decirlo, y como contratada, es decir, la corrupción a todo ritmo. Nos vemos, queridos amigos. Gracias. 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 Gracias.